Ya se gradúe, pero ¿qué pasó con los estudiantes que van a seguir viniendo? Nosotros aquí, a mí me da vergüenza que estemos discutiendo estos temas, sobre todo cuando acabamos de salir de los resultados de una prueba física. Nosotros deberíamos estar reunidos aquí hablando de la calidad de nuestros hijos y la educación para el mundo. Estamos orgullosos de que se nos van a graduar y estamos discutiendo temas administrativos, si una directora trató bien a un estudiante, si la toa tiene calidad o no. Es su derecho y nosotros lo respetamos, tanto de los padres de familia como de los estudiantes. Si hemos venido en virtud de la delegación que nos ha hecho la señora ministra, es porque queremos buscarle una solución a este problema que se ha presentado en la mañana. Con relación a los diplomas, tenga la seguridad que los diplomas van a ser confeccionados, entregados con la respectiva firma y el día lunes todos van a tener su diploma en el acta de graduación. Bueno, ya hablemos de hoy en adelante. Con el respeto, usted se merece el todo que estamos aquí. ¿Usted cree que ella no debería estar aquí? Nada más llamando por teléfono. Nada más están llamando por teléfono. Por favor, a ese punto voy. El Ministerio de Educación va a tomar las acciones pertinentes. El Ministerio de Educación va a tomar las acciones pertinentes.